La Corporación Autónoma Regional de Santander viene trabajando en la limpieza, recuperación y haciendo pruebas de laboratorios de la Ciénaga San Silvestre debido a una posible contaminación. Manifiestan que el lichiviado del relleno Reviva está llegando a la Ciénaga San Silvestre. Nosotros tenemos un área más o menos en línea recta de 14 kilómetros y medio para llegar hasta la Ciénaga San Silvestre del lichiviado que manifiesta la comunidad. Nosotros hemos hecho las pruebas acá y colocamos dos piezómetros donde esos dos piezómetros nos está diciendo a 30 metros donde nos está diciendo si hay o no hay contaminación. Es grande el trabajo que viene realizando el ente ambiental en proteger la Ciénaga y mantenerla en óptimas condiciones para el aprovechamiento de este espejo de agua. Es la que alimenta a Barranca Bermeja para su acueducto municipal y es la que le da ese preciado líquido a los barranqueños. Decirles también que los pescadores también se benefician con este trabajo que se viene haciendo acá en la Ciénaga donde se viene limpiando. El trabajo es permanente, tenemos más de 40 personas trabajando como lo hemos visto en las canoas, tirando ese material, despegándolo y poderlo traer a un sitio así de acopio como lo que estamos viendo ahorita. La comunidad de esta parte del departamento de Santander se encuentra satisfecha con estos trabajos que se adelantan en la Ciénaga y con la ejecución de este contrato viendo que los recursos se están invirtiendo con responsabilidad en beneficio de sus habitantes. No, no solamente van a ser 100 hectáreas sino el año anterior, el año que viene vamos a mirar si le podemos dar otro presupuesto y seguir limpiando. Son más de 2.000 hectáreas que se tienen que limpiar, pero iniciamos con las 100 primeras, el trabajo que se está haciendo es reflejado, se ve la limpieza que se ha hecho y por lo tanto seguiríamos trabajando porque es una responsabilidad ambiental, un compromiso que nos une. Con estos trabajos que se seguirán ejecutando en próximos meses, se ve el compromiso de la Corporación Autónoma Regional de Santander en brindar buenos ambientes para todos los santandereanos. Todo el trabajo que ustedes ven ahí elaborado lo hemos hecho nosotros, esta cuestión aquí, ese espejo de agua que se ve no existía. Cuando llegamos nosotros a trabajar abrimos el canal ese que se ve ahí para traer el tapón así acá y así poderlo sacar a cada tierra, despejarlo para destapar los caños para que los peces puedan tener una mejor forma de vida también y con eso le contribuimos también al medio ambiente.